bienvenidos chicos a otro vídeo más de boom beach en el día de hoy primero regalo de supercell número 8 ya nos vamos acercando al número 10 ojalá que el 10 realmente nos sorprenda hasta ahora hemos tenido un día de tropa inmediata y un día de obrero extra en el día de hoy espero que lo traten de aprovechar al máximo sobre todo para las cuentas peques traten de poner alguna mejora rápida ahora a la mañana o en el momento en que ustedes lo cobren recuerden disponible por 17 horas empiecen a farmear a farmear a farmear y cuando ya tengan una buena cantidad de recursos o este compran esta esta oferta y la empiezan a aplicar al toque porque si bien es poco un día es muy pero muy poquito para una cuenta peque algo le va a poder servir por ahí hagan cuatro edificios por ahí pueden hacer 3 4 5 edificios yo creo que algo se puede hacer porque las mejoras cuando sos peque no duran tanto ya cuando tenés una cuenta grande obviamente las mejoras duran dos días y esto ya no va a servir para mucho pero para una cuenta peque puede llegar a servir un poquitito más igualmente repito los regalos de supercell por sus 10 años para boom beach han sido un poquitito escasos pero había que anunciarlo ha venido hoy el regalo de supercell número 8 un día de obrero extra gratis lo tenía que anunciar perfecto y hoy como día jueves tenemos fábrica de guerra yo aproveché y potencié las estatuas de cañonera que son cinco y una estatua de daño porque también ahora voy a atacar en operación pero aprovechamos y nos hicimos la fábrica de guerra del día de hoy vamos a ver la fábrica con un fail incluido y así todo la pudimos así todo la pudimos bajar primero como vino a la fábrica de guerra bueno ahora para full sucas vino un poquito más accesible pero esta es una cuenta nivel 47 así que vamos a vamos a tratar de ayudar a todo el mundo los niveles 60 65 55 obviamente ya no van a tener problemas para pasar la fábrica de guerra o en todo caso necesitarán menos guías o necesitarán este menos vídeos para pasarla pero por ahí un 47 todavía se le puede complicar un poquitito así que que hicimos como habíamos potenciado las estatuas de cañonera empezamos a empezamos a tirar toda la ráfaga a los escudos nos vamos a sacar los escudos no vamos a sacar nada nada con capitana sacamos tiramos toda la cañonera que teníamos y obviamente nos quedamos pelados así que sacamos a las suquitas ahí pueden ver a las suquitas que están empezando a juntar un poquitito de energía cada bombita que agarrábamos se la tirábamos a los escudos cada bombita ya cañonera no alcanzábamos porque era nivel 40 este y ya las sucas no iban a juntar nivel este las sucas no iban a juntar 40 de perdón las sucas no iban a juntar 40 de energía pero si alcanzaron y me dieron unas tres o cuatro bombitas creo para poder tirarle a los escudos el segundo ataque repetimos exactamente lo mismo repetimos exactamente lo mismo acá estamos cañonera toda la que teníamos y si ya podíamos empezar a bajar alguno ya lo bajamos fijate ahí pudimos bajar uno ahí si empezamos a tirar un poquito de cañonera nos quedamos sin cañonera digo bueno a ver si las sucas me dan una una bombita más y si las sucas me alcanzaron a dar una una bombita más perdón un bicharraco y ya iba preparando el camino me iba a parar directamente acá en este suministro de fábrica me iba a parar con las sucas entre medio del suministro de fábrica y la torre de francotirador ahí nos íbamos a parar mucho cuidado chicos con este cañón marino el cañón marino dispara y te mata tres o cuatro sucas así que si los cuatro disparan iba a estar un poco un poco jodido el ataque un poco dificilísimo así que ahí estamos segundo ataque de fábrica de guerra tercer ataque otra vez lo mismo tercer ataque otra vez lo mismo fíjate le dimos cañonera cuando terminamos con la con el bombardeo empezamos a tirar la artillería hasta que bajara ahí está bajó más bombas y más bombitas perfecto listo ya con eso nos terminamos de sacar el escudo ahora la fábrica estaba medianamente accesible la fábrica estaba medianamente accesible solamente había que ir pasando pasando por el este por el cañón destructivo había que ir pasando por él por la torre cimo por el termotanque pero bueno y acá vamos a ir con el fail me mandé un failazo total pero sin querer el fail me salió bien sin querer el fail me salió bien este es un fail extraño porque es un error pero es un error que al final nos terminó beneficiando fíjate ahí tenemos un cimo que puede molestar a la capitana cuando a la sargento perdón cuando vayamos subiendo a la capitana igual si quería sacar estos lanzacohetes con la con ese cimo ahí se iba a estar jodiendo bastante acá primero tienen un humo y después hagan el desembarco así pierden menos sucas acá fíjense que si tiran la bengala en esta torre de francotirador las sucas van a ir subiendo derechito y no van a tener ningún problema en la subida eso tenganlo en cuenta también fíjense y ahí como yo no cuidé al no tienen un bicharraco ni tiene un shock al cimo me terminó matando a las sucas y acá voy a poner en pausa yo tenía pensado tirar bengala al cuartel y de ahí shockear lanzacohetes este shockear los lanzallamas shockear el cimo y shockear los cañones marinos pero me equivoqué y le tiré una bengala este al cimo me equivoqué le tiré una bengala al cimo fíjate como las tropas se volvieron todas locas pero sin querer sin querer me saqué al cimo este así que fue un fail que salió que salió bien fíjate ahí es donde quería tirar los shock no lanzallamas lanzacohetes y cañón marino y al cimo obviamente para que no nos molestara acá le tiré unos bicharracos al este al caño al dinamitero aturdidor pero sin querer este fail me ayudó para el último ataque porque porque para el último ataque ya iba a poder este tirar full sucas y la capitana iba la sargento iba a llegar viva no había cimo que la molestara así que sin querer sin querer queriendo me salió bien el ataque ahí vamos de nuevo recuerden chicos tiren primero un humo porque si no acá el este cañón destructivo con un disparito que tire obviamente va a matar a varias sucas y luego la subida háganla tirándole a la altura de la torre de francotirador suelten a la sargento un poquitito más tarde ven así no se les adelanta como mí acá la loca va corriendo a full y ahí tuve que tirar un humo invertido primero un humo donde llegaban y después un humo para tapar a las sucas porque si no la sargento me iba a llegar más rápido y acá lo de siempre chicos bengala grito shock 1 2 3 y por las dudas le tiramos al este por la duda le tiramos un shock al cañón al dinamitilo aturdidor perdón y hay la fábrica de guerra cae sin ningún problema en una cuenta nivel 47 no tengan miedo de potenciar chicos no tengan miedo de potenciar aparte aprovechan a limpiar la isla y aprovechan a atacar en operación así que potencien y hagan la fábrica de guerra yo les aseguro que les va a venir muy bien y sobre todo porque les va a servir también para practicar sus ataques un su casa así que no tengan miedo y no importa lo que digan ustedes potencien sus estatuas porque aprovechan a atacar bien en operación aprovechan a limpiar toda la isla conseguir muchos recursos y a poner ese obrero extra que nos regaló supercell por un día y de paso se bajan la fábrica de guerra y se juntan una buena cantidad de piezas de prototipo y aparte siguen practicando la estrategia de full su casa así que espero chicos que el vídeo les haya gustado les haya servido si fue así por favor le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal recuerden los vídeos de las de yoner por favor no me lo dejen tirados dudas consultas o sugerencias en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchísimas gracias y saludos